¡Hola! Ahora nos estamos viendo a comprar especias y algunas cosas que nos faltan para preparar las mantejas. Bueno, ya cuando quedamos con la cena, les voy a comprar. Estamos en el metro y hemos encontrado a un señor vendiendo hierrocitas. Podemos comprar aquí cilantro, laurel, hierbabuena, que Nathalie está comprando, para preparar los chutney, que vamos a hacer ahora. Recesas de chutney. Y ahí tenemos los cilindros. Ya lo tenemos. ¿Qué has comprado? ¿Pudina? Es hierbabuena, pudina. Es hierbabuena, pudina. Lo que viven está en España, Madrid. Quieren comprar las cosas, condimentos de Pakistán, arroz, atas, todo, dales, todo, lo que sea, producto. Aquí es el centro más lo que hay locales. Aquí tiene tiendas, Pakistán, India, Bangladesh. Tienen muchas, casi similares, todo. Entonces, pueden venir aquí. Esta es el Lavapiés. Y directo aquí, este calle, hay una tienda grande de Pakistán. Vamos a comprar ahí. Esa es tienda de Cosmo, Cash & Carry, alimentación de mundo. Elementos de mundo. Sí. Vamos a entrar. As-salamu alaykum. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ramdanul Mubarak. Aquí hay todos. Los alimentos. Lentejas, productos, todo, todo, mira. Masalas. Todo condimentos de paquetes. Para postres están aquí cosas. Y aquí son condimentos. Tienen paquetes pequeños, 100 gramos. Luego abajo tiene más grandes paquetes mismo. Como gente llevan para los estudiantes, para las casas. Manteca de Gui. Sonate. Eso tienen snacks. Posteres. Mithai. Qué clas. Jajj. Mayoria cosas viene de Inglaterra. Esta como tiene en el centro de Europa es casi Londres y tiene muchas cosas, esos son arroz basmati, son de Pakistán, mejor, eso es harina de trigo. También encontramos aquí muchas cosas latinas, hay productos como Goya y tal que aquí pues es una empresa que trae productos latinos y vamos a comprar los ingredientes que nos faltan para preparar, vamos a hacer más recetas, tenemos que hacer más recetas porque ya estamos un poco olvidados de nuestro canal y ahora sí les preguntemos que vamos a hacer más recetas porque estamos organizando nuestro tiempo y les estamos mostrando a esta tienda que aquí hay muchas cositas a comprar. Aquí está Ali comprando, mete la tripa, comprando masalas, a ver lo que nos falta para preparar. Ay mira podemos encontrar las masalas que ya vienen listas, que vienen toda la mezcla y los venden así también, entonces ya no hace falta preparar la mezcla, o sea moler y tal y hacer, por ejemplo el garam masala también se vende preparada, entonces ya no hace falta, pero en el caso de que hayan tiendas de alimentación, si no hay pues no las encuentras, entonces él está comprando y bueno. Estás comprando mucho ya, ya basta vamos. Ya quieres comprar toda la tienda, madre mía. Ya hemos terminado de comprar todos los ingredientes, ahora estamos pagando y ya nos vamos a casa. Ya hemos llegado a casa y estas son todas las compras que hemos hecho, hemos comprado esto, que se llama Fini, que es un tipo de, es una pasta muy finita, que está, pues frita pone aquí, está ya casi hecha y sirve para tomar desayuno, luego hemos comprado también diferentes tipos de, como ven aquí, y bueno, cositas así para preparar, para hacer las recetas, gelatina, canela, en estas tiendas venden así, venden los paquetes en cantidad, también hay calos, también hay calos, ¿y qué más hay? ¿qué más hemos comprado? Compramos muchas cosas, casi ni la tienda ya. Gui, gui, bindi, carela, otra vez carela, otra vez bindi, lo que es besen es, harina de garbanzos, luego he comprado masalas, chad masala, lo que puede ser en ropa, y ya ven como está nuestro, ya hemos hecho la compra, ahora ya tenemos casi muchas cosas para hacer las recetas, y ya ven como está nuestro, ya hemos hecho la compra, ahora ya tenemos casi muchas cosas para hacer las recetas, y así es donde hacemos las compras y como hemos hecho las compras el día de hoy, y ya estamos haciendo más vídeos, más recetas, no olviden suscribirse, darle like si les ha gustado el vídeo, y si tienen algún pedido de alguna receta también nos lo dejan en los comentarios. Adiós.